Tú eres mi amor, tu libre y mi tesoro, y solo en un rato, mi ilusión. Ven a calmar mis males, aunque no seas tan constante, no olvides al que sufriera por tu pasión. Ven a calmar mis males, aunque no seas tan constante, no olvides al que sufriera por mi pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, Todas mis ilusiones tuyas son, pero tú olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue, cantando como a llorar en tu ilusión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue, cantando como a llorar en tu ilusión. Francesca